... Bienvenido, Canciller. La verdad que quiero empezar con un aviso de entrecasa, que es agradecerle tanto a Pablo Barzoño como a Matías López el hecho de haberme convocado y también pedido que firmara este proyecto de declaración de huésped de honor del Canciller de Armenia. Es porque saben del vínculo histórico que tengo con la comunidad armenia. Que sea el huésped de honor de nuestra ciudad, además de todos sus títulos. Le invitamos a dirigirnos la palabra. Gracias. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.